Están viendo el momento en el que la policía local de Cartagena detiene a dos hombres en el polígono Cabezo Beaza. Los individuos habrían robado la furgoneta en la que se desplazaban y se habrían dado a la fuga tras tener un accidente con otro vehículo horas antes. La policía investiga si además se trata de los presuntos autores de varios robos que durante las últimas semanas se han producido en diferentes gasolineras del campo de Cartagena. En caso de ser así, se habría puesto fin a los episodios delictivos que estaban cometiendo. Sucedía este viernes en Cartagena. La policía detenía a dos hombres en el polígono Cabezo Beaza. Una persecución que comenzó después de que robaran en Torrepacheco la furgoneta que conducían y de que se dieran a la fuga tras un accidente en el barrio de Los Dolores. Los agentes les siguieron la pista hasta esta calle donde consiguieron darles caza. Pensábamos que había sido un accidente, pero ya cuando fue el segundo golpe ya se bajaron de los coches. Le dejaron las dos puertas a taponar, una con la palmera, otra con el coche de la policía. Se subieron, sacaron, los posaron, los pusieron en el suelo y para el coche. Una actuación rápida. Los trabajadores de las empresas cercanas pudieron presenciarlo y grabar el vídeo de la detención. No hay sitio en Cartagena que nos pasó aquí enfrente de nuestro trabajo. Yendo mi camino a mi casa me encontré por todos los furgonetas que estábamos regulando el tráfico, en izquierda y en derecha. Empezaron a venir furgonetas, motos, más coches de policía, la Policía Nacional, la Guardia Civil. Atónidos y con el miedo en el cuerpo vieron también como uno de los dos ocupantes del vehículo trataba de huir. Salió corriendo, se dio la fuga, entonces ya fueron los coches detrás, las motos. Lo que no saben es que toda la parte de atrás está cerrada por el tema de los residuos que hay ahí y no tiene escapatoria. Es lo que no se imaginaba, es que eso ahí estaba cerrado. La policía investiga si se trata de la misma banda que durante varias semanas ha llevado a cabo una veintena de robos en diferentes gasolineras de la comarca. Gracias. 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 Gracias.